Constantino, que huele, pound for pound Si, a su pelea la base, rupa, se babron o rezo La vida con mis homos con iletrio, no me expreso Ya no me expreso, su fill in se pone nesi O a ser rapaz, que desde verano te enece Es que no bablo de calle, por esta rona La calle grande y color, que no se cago en prola No te resiona, no te saca en la cara Gírenme como hace tanto, tengo unas consolas Si es sencillo, que no puede seguir, a la ruta no va por ese río Que puede ser tragado Igual así tengo el estilo Nunca nos manda Por esto hay mucho más Es que esta vida me encanta El chamatito oye de lo que canta Parando en la calle La guerra no les falta Amas y altas Tengo lo que quiero y mucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta, la gente me gusta Dicen que hay afuera Los enemigos me buscan Pero no sé Gracias